La jornada sin carro Los buenos resultados ambientales eran más que lógicos. Sin embargo, esos beneficios son un punto en el espacio contaminante si el ciudadano no toma decisiones como preferir el transporte público o arreglar su carro. El 60% de los vehículos no estaban cumpliendo la norma técnica. Allí yo creo que ya la autoridad de tránsito debe tomar medidas más drásticas y también obligar a que estos vehículos cumplan la norma como debe ser. Dentro del balance también se podría decir que ningún niño dejó de ir a estudiar y nadie dejó de ir a su trabajo, con lo que quedó demostrado que la vida sin carro también es posible.